¿Tú qué piensas? ¿Que es difícil o que es imposible la financiación del dueño? ¿Cuál es el secreto? El secreto, por eso digo que el módulo 1 es el módulo más importante. Me fui a la inmobiliaria y yo le dije, yo quiero una propiedad en alquiler como si iban a la compra. Eso me dejó loca. Al principio me dijeron que estaba loca. Empezó comprando apartamentos financiados por el dueño y ahora compra edificios. A pesar de tener un pensamiento de investigadora, profesora en un país extranjero, superó. Todas esas, no tengo plata, no tengo idioma, no sé cómo hacerlo, nadie me va a tomar, a mí me pueden discriminar. Todo eso para convertirse en una persona exitosa con bien raíz. Lo ha hecho de una forma fascinante. New York Menezes es una de mis más queridas estudiantes de las primeras, pero además una inversionista espectacular y un ser humano aún mucho mejor. Hoy vamos a hablar mucho de cómo financiar por el dueño. Realmente es uno de los temas que la gente más tiene fantasmas falsos acerca de eso y te dará ideas de cómo crecer con esta alternativa de financiación del dueño que está espectacular y con la riendo con opción de compra. Bueno, disfruta este episodio. Hola, mi nombre es Carlos Devis y en nuestro canal trabajamos cómo crear ingresos pasivos, comida y raíces con poco dinero y aún sin usar los bancos como buscamos. En este episodio que te encanta. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Mi querida New Yorka, ¿en dónde estás hoy? Hola, Carlos. Un placer conversar contigo. Estoy en mi casa en Suiza. Bueno, New Yorka, ya hemos hecho varios podcasts y tú eres una de las personas más cercanas y más influyentes en nuestro programa que también con tu transformación personal no solamente has logrado muchos éxitos sino que has cambiado también muchas vidas. Entonces, ¿por qué no nos das, antes de comenzar, un resumen de cómo llegaste a ser una inversionista? Porque New Yorka es una investigadora, estudiosa, vinculada a la Universidad de Berna en Suiza y es una persona que además es cubana. Y como lo he hablado algunas veces en sus sentaciones, la mayoría de las personas en nuestros países hemos sido educados o maleducados financieramente como tarados consumidores, pero en Cuba es peor porque en Cuba les enseñan a ser que el que quiere ser rico es un gusano capitalista, ¿cierto? Sí, es un traidor de la revolución y de su familia y vendido a la causa de los malditos yanquis, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene eso pero al mismo tiempo tiene ese pensamiento pero al mismo tiempo quiere ser rico es un poquito difícil. Sí, sí, súper complicado, súper complicado. Y otra cosa es que, pues, nacer en Cuba es nacer en crisis, desde que naces. De acuerdo, entonces, ¿cómo llegaste a cambiar esa mentalidad, Ángela? ¿Cómo hiciste? Eso sí fue un golpe, es decir, el salto para mí más grande fue el viaje a México porque, bueno, primero, te cuento algo, creo que no te he dicho, yo llegué, aterrizó el avión hacia el aeropuerto y yo miraba la hierba así y decía, ahí si la hierba es como la de Cuba, hasta eso yo pensaba porque como nunca había salido y no es lo mismo que te cuenten a que tú lo vivas y tal y todo eso y lo otro es que pensaba también porque qué es lo que te venden, que todo es malo, que allí en México violan a todo el mundo, que la violencia, bueno, en fin, de todo y yo los primeros días casi no dormía, vigilando a ver quién venía y tal, y no pasa nada. Todo está, claro, es como en todas partes, no puedo salir, no puedo estar de noche, en tal lugar pues yo no estoy ahí, como todo, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? Como decía. Eso fue el primer choque, el primer cambio fuerte y luego cuando me empecé a encontrar con literatura, que en Cuba no tenía acceso, como los libros de superación personal, los libros de Kiyosaki, los libros de Luis Lejai, eso sí fue un cambio muy grande en mí cuando empecé a estudiar esos libros y por primera vez en México conocí un cash flow y yo iba a un club de cash flow. Yo no sabía para qué yo iba a hacer aquello porque yo ni tenía claro de lo que, pero yo iba porque aquello era nuevo y era interesante y entonces empecé a ver cómo se podían hacer cosas y yo recuerdo que yo empecé a que yo iba a visitar propiedades y yo no sabía cómo iba a comprar yo aquello, pero yo iba y las visitaba y eso me ha ayudado. ¿En México? Sí, yo iba en México. Increíble. Y todo por el juego. Yo hacía la tarea media, no sabía qué estaba haciendo, pero yo iba y perdía, yo iba como si yo tuviera en mi bolsa todo el dinero para comprar las propiedades así. ¡Guau! No, no, yo no sabía esa parte. Impresionante. Eso es difícil porque tenemos no solamente el miedo, sino bueno, yo no tengo dinero y yo qué voy a hacer buscando propiedades. O sea, que requiere mucho valor eso, pero impresionante. Y eso es lo que le digo a la gente. Mire, si tú vas y buscas propiedades y miras, no pierdes nada. Exacto. Sí, es que para mí desde lo que cambió en mí el juego y los libros y estos libros que empecé a leer fue una parte de que, bueno, si eso me atrae por algún motivo, igual que me atrae un par de zapatos, una cartera, un vestido y yo voy a las tiendas, me pruebo igual y no me compro nada y no pasa nada. Pues, ¿por qué no ir a visitar casas? Ese era lo que yo tenía en mi mente. No sabía ni para qué, ni por qué, ni qué ibas a pasar con eso, ¿no? Pero así lo hacía, como ese tipo de ejercicio y no sé qué me ha servido mucho. Muy impresionante. Impresionante. Tú entraste al programa en el 2017, ¿me impresionante? 2016. No puede ser. Creo, una de las primeritas. ¿Sí? ¡Guau! Sí. Yo me acuerdo y cuéntame, en ese momento no tenía ninguna propiedad. No, 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 para nada. En ese momento tenía muchas dudas y muchas, muchos miedos. Miedo al idioma, ¿te acuerdas? Que no, porque aquí se habla alemán y yo no soy alemán. No, es que yo no tengo dinero y que necesita mucho dinero, que aquí todo es muy caro. Lo mismo que dice todo el mundo al principio. ¿Qué te dijo tu esposo cuando se la metió? Uy, que me iban a estafar, que yo estaba loca, que era eso, que no me había metido, que había perdido el dinero. Pero que, bueno, que no. Sí, sí. Cuéntame, es el primer apartamento de compras. Mira, eso fue, yo empecé a aplicar, cuando compré, por eso digo que el módulo 1, yo siempre le digo a la gente que ese es el módulo estrella. Porque yo cuando empecé a ver el módulo 1, algo en mí se, me dijo una, a ver, ¿qué es lo que a mí, qué es lo que yo misma estoy haciendo para no avanzar? Fue la primera pregunta que yo me puse, ¿no? Y ahí lo primero fue el idioma. Yo estoy justificándome con el idioma. Porque si yo, ya yo iba al supermercado sola, yo compraba cosas solas, pues igual yo voy a visitar casa sola. Pero fue chistoso porque nada más cambié eso así, me di cuenta que tenía amigos que eran, que hablaban español y hablaban alemán. Por ejemplo, porque tenían o padres de un país de Latinoamérica y el otro padre era suizo. Y entonces dije, ¿qué tal si voy a una para la primera vez y tal? Una persona de estas amistades seguro que no me va a decir que no, ¿y qué tal? Comprobar no pierdo nada. Bueno, así fue, así comencé. Le pregunté a una amiga, ella fue conmigo. ¿Y qué resultó? Cuando fui, todos los agentes inmobiliarios aquí hablan inglés, la mayoría. Es raro que no. Pero para colmo me tocó una que hablaba español. Guau, increíble. Para romper tus paradigmas de una amiga. Para romperlos completos, exactamente, completos. Y entonces, y ahí, entonces le pregunté, porque como hablaba español, y sabes, cuando uno encuentra una gente de origen latino o que habla español, no se abre más. Y le pregunté, bueno, aquí. Y ya le hice todas las preguntas que pude con respecto a las inmobiliarias para buscar casas y tal. Entonces ella me dijo, no, no, no. Ahí fue donde supe, como hay muchos extranjeros invirtiendo, normalmente hablan inglés. Tiene que ser una inmobiliaria muy local, muy pequeñita, familiar, que pues que no, pero que es raro, que no hablen inglés. Y entonces eso me dio una seguridad, no veas, por eso le digo a la gente, vayan, pregunten, pregunten y vayan, visiten, porque ahí se le abren todo. Y entonces empecé así, eso me dio confianza y ya no fui solamente con esa inmobiliaria, sino ya iba a ver cosas. O sea, después todavía no sabía hacer números ni nada, porque yo estaba al principio, pero yo iba, yo iba. Y entonces ya luego, cuando empecé en el módulo este de los números, eso me fascinó, de cómo hacer los números, la rentabilidad y todo eso, más todavía. Y entonces yo recuerdo que creo que hablamos una vez, yo te digo, voy a buscar en España porque aquí en Suiza todo es muy caro, no me dan la rentabilidad que quiero, bueno, en fin, una historia de esas. Pero yo seguía visitando igual, y entonces fui a ver un apartamento que me resultó raro porque estaba por debajo del valor del mercado. Tenía ya un por ciento interesante por debajo del valor del mercado. Y entonces fui a verlo, y cuando fui a verlo, el dueño estaba allí. Y bueno, me mostraron el apartamento, me encantó el apartamento. Ya yo había hecho los números, me daban perfectamente bien. Y ahí mismo, delante, yo rompí la regla de no hacer ninguna propuesta. Yo me volteé, ni siquiera le pregunté a la inmobiliaria, y le dije al dueño, en el poquito alemán que yo sabía, que si él estaba dispuesto a negociar y que si me financiaba el 20 por ciento de iniciar. Y el hombre me dijo, entonces me dijo, se dio cuenta, ¿no? Que me costaba trabajo. Y entonces en inglés me respondió y me dijo que por qué no nos sentamos y hablamos. Y así empezó todo. Y entonces terminó, cuando le conté mi historia y tal. Entonces es como que lo que siempre dice, la empatía con el vendedor. Entonces el señor, como quiera que sea, se conmovió y le dio gusto también que yo estuviera preparándome, que quisiera avanzar y crecer. Y entonces me dijo, a ver, ¿cómo son las condiciones? Entonces yo, eso después, después, les planteé las condiciones que yo les proponía. Y él me dio incluso unas condiciones mejores. Porque él me dio la opción de no hacer pago inicial. Que eso yo ni me lo imaginaba. Y tú no tenías dinero porque en ese momento no tenías ningún dinero, ¿cierto? Tenía unos, pero muy poquitos ahorros. Yo no sabía dónde iba a sacar ese pago inicial. Pues el señor me lo quitó sin yo decirle nada, que no tenía dinero. No, no, no. De hecho, sí, sí. Bueno, tú que eres la maestra, porque para mí tú eres de las personas que yo conozco, la mejor para negociar financiación del dueño. La mejor. Y no solamente eso, sino que tú eres una profesora y una experta de nuestros programas que trabaja con muchos estudiantes. Y que piensan que es difícil o que es imposible la financiación del dueño, o que eso no funciona en mi país, o que a mí nadie me va a financiar. ¿Tú qué piensas de eso? Que justamente es un pensamiento. Y que lo que crees, creas. Es así. Si crees que no, es no. Y si crees que sí, es sí. Y por eso yo voy con una. ¿Cuál es el secreto? El secreto, por eso digo que el módulo uno es el módulo más importante. Incluso el módulo también de pensamiento millonario, que es extra, es espectacular. Y porque al final tú puedes tener todas las técnicas de venta, de compra, todas las que quieras. Pero si tú, tu mente está en el que no puedo, no vas a conseguir absolutamente nada. Es así. Y entonces yo cuando encuentro una propiedad, yo me veo ya con la propiedad allí negociando, cómo va a ser, cómo me van, qué me van a responder. Incluso así. Yo voy, entonces voy con una seguridad que en casi todos los casos pasa exactamente como yo quiero. Y no es porque yo sea bruja o porque yo tenga algo especial ni nada. Simplemente porque aplico estas enseñanzas que están del pensamiento, de cómo cambiar el pensamiento, de cómo influenciar para que eso. Y no es tampoco aprovecharse de las otras. Porque las personas podían malinterpretar que es aprovecharse de los demás siempre con ganar, ganar. Que tanto sea beneficioso para el dueño como para mí. Para mí que voy a comprar, ¿no? En ambos términos. Y la creatividad surge en ese momento cuando tengo que sentarme a hacer. Eso es otra cosa. Si aprendí que de primera vez yo no hago una oferta, claro. La única pregunta que yo hago relacionada con una oferta es si está dispuesto a negociar. Y ya si me dice que sí o que no, entonces ya después yo presento una oferta. Pero a la hora de hacer ofertas yo siempre tengo tres ofertas. Tres diferentes. Yo planteo la primera. Si me dice que sí, pues ya no hay que hacer más nada. Pero si me dice que no, le doy una segunda. Y si me dice que no, yo tengo la tercera. Y es una de las tres. Una de las tres dice que sí. Generalmente no llego a la tercera, pero casi siempre. O que puede ser que me regrese una con algunos cambios, pero que esos cambios al final también son favorables para los dos. Es decir, no están mal. Igual también, porque también me ha pasado. Porque tú no estás buscando ganarle a la persona sino hacer un negocio que está bueno para los dos. Para los dos, exacto. Porque esa visión de financiación del dueño, que yo comienza al dueño, no. Porque en últimas yo tengo que darle al dueño seguridad de que su plata no la va a perder, de que es un buen negocio para esa persona. O sea, yo no puedo ser ingenuo. Ah, no, es que yo hablo. Es hablando bien. No es hablando bien. Exacto. Sí, porque estando en Suiza podría decir, no, yo morenita, latina, sin hablar bien el alemán, sin plata, el tipo me va a discriminar y no me va a oír y todas esas cosas, ¿cierto? Y eso puede ser que sí, ¿no? Pero si yo lo hago de forma correcta, yo rompo todos esos prejuicios. Así es, exactamente. Y de hecho, de hecho, me pasa que cuando yo escribo, porque aquí la ventaja que tengo es que cuando uno escribe pidiendo información, te mandan toda la documentación de la propiedad, incluso sin visitarla. Entonces, con eso ya yo tengo muchas cosas, todos los datos estructurales cuando fue reformada, todo eso. Y de ahí ya descarto si la voy a ver o no voy a ver en caso de que los números tenga. Y con respecto a eso, yo lo que hago es que eso lo aprendí a hacer hace como un año atrás, es plantearle al dueño, ¿usted se quiere ganar la comisión que se ganaría el banco? Ya está. Esa es la pregunta. Y la gente se me queda así como que, ¿cómo que la comisión que se quede el banco? O la gente viene a raíces, ¿cierto? Bueno, sí, claro, claro. Y entonces ahí les explico cómo sería el negocio y pues ya se quedan así como, y la pregunta siempre, ¿cómo se te ocurrió eso? Entonces terminan como asombrados, ¿no? Terminan como asombrados de la propuesta en lugar de decir que no. Exacto. Y fíjense, y otro paradigma que, por favor, me lo confirmas o no, es que la gente piensa que para que alguien me dé financiación me tiene que conocer. No, no necesariamente. Es que además la empatía se crea justo cuando empiezas a hablar, con todos los gestos que hagas, con las preguntas que haces. Entonces siempre tienes, lo importante es ser tú, ser yo. Yo voy siendo yo misma, con mi risa, riéndome, tan cual, y con la verdad, no tengo que inventarme nada. Si tengo dinero, tengo dinero. Y si no lo tengo, no lo tengo. Y si no quiero pagar, no lo voy a pagar. Y se acabó y ya. Exacto. Y tampoco voy enamorada de la propiedad. Eso es más importante todavía. Exacto. Y lo que dices es esencial. Si yo digo mentiras, la persona se va a dar cuenta. O sea, yo no. Claro. No, no. Si no tengo plata, no tengo plata. Ahora, eso tiene consecuencias. Porque la persona diga, no, no estoy interesado. Y la mayoría de las personas no van a estar interesadas en financiación del dueño. Y ni siquiera porque no quieran. Es porque tienen hipoteca, porque necesitan su plata. Ya, por alguna razón que no tiene que ver contigo. Exactamente. Pero yo necesito solo a una persona que me diga que sí. Yo no necesito cien. Y ya está. Y en ese apartamento, tú te ganaste como ciento setenta. Yo me acuerdo. En ese apartamento, pues, me pasó a otra historia. Ese apartamento, bueno, me pasó eso. ¿Y qué yo hice? Yo me metí porque yo tenía otro miedo. Y lo podré rentar. Y entonces, ¿por qué? Pero hice algo que no me acuerdo ahora quién recomienda en uno de los capítulos del programa, de uno de los módulos. Y que decía, pues, haz un simulacro como si ya el apartamento fuera tuyo y lo fueras a alquilar. Entonces, lo puse en Facebook, creo que lo puse. No, y aquello. Entonces, ya tenía. Incluso escogí a quien solo iba a alquilar antes de comprarlo. De hecho, ya tenía personas. Entonces, cuando había aquello, cuando yo vi por la cantidad que se podía alquilar, cuando yo saqué los números y toda la historia, no, eso fue. Y como a los seis meses vino alguien, porque yo lo compré con 40% de descuento, por ciento de descuento. Y entonces vino una persona y me ofreció 100 mil por arriba de lo que costaba en ese momento. Es decir, ni siquiera, es decir, yo me gané 140%. ¡Wow! Increíble. Impresionante. Y no lo pensé dos veces, claro. Y fíjate, ¿cuánto te ganaste en euros en eso? En total fueron como 70 mil euros, entre todo, porque tuve que pagar luego cosas y tal. ¿Cuánto ganabas al año en ese momento? En ese momento ganaba 80 mil al año. Es decir, que me gané un momentico, lo mismo casi que ganaba al año. Impresionante. En seis meses. Y ahora tú no compras apartamentos, tú compras. No, no, sí. Ah, cuéntanos el último edificio que compras. Sí, mira, bueno, yo hacía rato que estaba buscando para vivir, pero no quería comprar para vivir así, tal cual, sino algo que me fuera rentable. Y, bueno, empecé busca y busca, me cambié tres veces buscando a ver. Y en lo último, que es donde vivo actualmente, pues fui directamente con el dueño, que eso nunca me había pasado. Un alquiler que fuera el dueño, que es un edificio pequeño de seis propiedades, seis apartamentos, y que el dueño fuera el directamente el que te contactara y tal. Y yo, bueno, mira, qué interesante. Y, bueno, ya tuvimos la entrevista y luego para firmar el contrato tuve que ir a la oficina del señor, un contable, y él hace asesorías para empresas y tal. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Ese edificio es mi retiro. Tú tienes un trabajo y tú vas a tener un retiro, pero yo no. Ese edificio es mi retiro. Ah, pues yo quiero hacer eso mismo, le dije yo. Y dice, ah, sí, ¿cómo es eso? Entonces le conté y me dice, ¿me gustaría comprar el edificio? Y me quedé así, que qué guapo. Tú fuiste por un apartamento. Yo fui a alquilar, a un contrato de alquiler. Ah, ya, ya. Por un contrato de alquiler, porque me gustó. Ah, ya, porque tú estabas buscándolo para vivir tú. Para vivir yo, para vivir yo, exacto, para vivir yo. Yo fui, estaba alquilando, yo no estaba comprando nada. Y entonces me dice, ¿quieres comprar el edificio? Y me quedé así, el edificio. Y yo dije, yo entendí mal. Y le volví a preguntar, porque ahí sí estábamos hablando en alemán. Yo dije, ahí entendí mal. Le vuelvo a preguntar, ¿el edificio? Me dice, sí, sí, el edificio. Y ahí me dice, ¿quieres que hablemos en inglés? Y le dije, sí, sí, claro, porque mamía le iba a ser más claro, ¿no? Y entonces empezamos a hablar en inglés. Y me dijo, mira, yo te voy a hacer una propuesta. Si te interesa, piénsatela. Y ya luego me dice. Y entonces él me dijo, yo te voy a poner como condición que vivas ahí en el edificio un tiempo. Entonces, y yo te voy a ir enseñando la administración. Y luego hablamos del financiamiento. Y así dije, no. Este hombre me está proponiendo financiamiento con el dueño. Esto no lo puede ser. Bueno, bueno, yo le dije, ah, sí, me parece perfecto. Lo voy a pensar porque yo estaba en shock, realmente. Nunca me había pasado eso así. Y le dije, sí, sí, yo lo voy a pensar. Le dije, incluso, usted me puede escribir en un documento, un papelito ahí con su letra, lo que sea. Pero escríbame más o menos lo que usted quiere decir. Bueno, me escribí hoy todo. Firmamos el contrato de alquiler y todo eso. Y yo vine, me fui para mi casa, hice todas las cuentas y yo decía, ¿y esto? Y entonces, bueno, ya organicé todo. Entonces, yo puse ahí después los números porque era lo que faltaba ahí. Él me explicó, pero no había números. Entonces, yo puse los números y cuando pasaron dos meses. Porque aquí tienes tres meses para entregar tu apartamento donde vives, luego recibir el otro. Es decir, no es que ya te dan el contrato y te mudas automáticamente. Entonces, yo tuve todo ese tiempo para hacer todo aquello, para pensar. Vine a ver el edificio muchas veces, pasaba por aquí. Me encanta el lugar. Y entonces ya, como unos días antes de mudarme, yo fui a verlo. Al señor le llamé y me dijo que sí, que no había ningún problema. Y entonces le dije, mire, yo me quedé pensando en la oferta que usted me hizo y yo le traigo una propuesta. Y entonces ya le llevé la propuesta de un alquiler con unción a compra por tres años. Y después de esos tres años, pues hablaríamos. Y entonces le pareció muy bien. Lo único que me cambió, me subió un poquito el alquiler que yo lo había puesto. Es decir, yo siempre hago eso, claro. Para que luego se quede con el número que yo quiero. O sea, tú lo pones un poquito más bajito. Más bajo. Y claro, si lo sube y no está de acuerdo, pues me queda de todas maneras en el número que a mí me cuadra de todas maneras los números. Entonces está bien. Y así lo hicimos. Entonces actualmente estoy en alquiler con unción a compra y me faltan. No, todavía no ha pasado el primer año. Bueno, expliquemos un poquito la diferencia entre financiación del dueño y alquiler con unción a compra. Perfecto. Mira, el alquiler con unción a compra da un pago inicial del 10 por ciento. Bueno, entre el 10 y el 20 por ciento. Ya depende de que se pongan de acuerdo las partes. O incluso hay lugares en que no se dan pago inicial. Ya depende del convenio que se haga. Y luego se pagan cuotas mensuales durante un tiempo que yo he visto hasta cinco años. Ya he visto hasta cinco años. Y en ese tiempo todas las cuotas pueden ir al precio de venta o una parte de las cuotas también de acuerdo a como se acuerda. Y la financiación con el dueño es que el dueño sea el banco. El dueño es como el banco. Se queda con el interés, todo. Te cobro un interés, todo eso. Igual que si fuera un banco, lo único que es el dueño. Y tú no apareces en ningún registro de morosidad, ni nada de eso, ni de crédito. Es la diferencia que hay con alquiler con opción a compra. Cuando pasa el tiempo, alquiler con opción a compra, sí o sí, yo tengo dos opciones. O entonces sí, continuar con el dueño si le parece que está bien o ya irme a pedir una opción. Exacto. Cuando recuerdo mi facultad de derecho que me enseñaron, alquiler con opción a compra, opción es la posibilidad y no la obligación. Entonces, por ejemplo, lo que dice Nurka, voy a, señor, le propongo que yo me voy a ir. Voy a pagarle de renta 1.500 euros mensuales y hagamos una opción de que si en tres años yo estoy interesado y aquí en cualquier momento de los tres años le voy a pagar 100.000 euros o 200.000 o sea por su edificio. ¿Y qué quiere decir? Que si yo encuentro un cliente que me da 200.000, yo puedo decirle al señor, ejerzo la opción de eso y puedo comprar la propiedad y revenderla o puedo comprarla en cualquier momento. Pero no tengo la obligación de comprarla, no es como una promesa de venta que yo tengo que aparecer con la plata o con el crédito. Aquí a los tres años o al momento que se cumpla la opción, yo puedo decirle gracias señor, no me interesa su propiedad por cualquier razón. Y dentro de ese lapso puedo decirle voy a pagar 1.500 euros mensuales, de los cuales le voy a abonar 700 a la cuota inicial y 700 o 750, lo que sea, van realmente como precio. Al precio. Si yo no compro un edificio, usted toma todos los 1.500 como suyos, no me devuelve nada. Exacto. Y otra cosa que yo hago es durante el tiempo en que yo tenga la opción, yo actúo como dueño de la propiedad. O sea, yo me encargo del mantenimiento, me encargo de todos los problemas menores que sean. Si es un problema mayor y mayor, si hay que cambiar el techo, que vale una suma significativa. Claro, claro. Entonces yo lo hablo. En cambio, la opción de financiación del dueño, yo doy el precio en la cuota inicial y el dueño me da la hipoteca a 5, 10, 15, 20 años. Es importante que sea a largo plazo, no te de miedo a 15 años. Ahora, Yurka, entonces yo entiendo que tú diste aquí una cuota inicial. Sí. Ok. Yo no haría eso. O sea, yo lo hago en Suiza, sí, porque son otros valores y la palabra y las cosas más son distintas. Pero generalmente yo no haría eso porque sería poner demasiado dinero sin tener una obligación de venta por parte de la persona. Y si esa persona se muere, yo voy a estar en un problema. Pero, ah, ojo, ojo, yo hago otra cosa más. Yo, antes de hacer eso, firmamos un contrato antenotario, así de alquiler con una compra, con una cláusula. Esa cláusula incluye todo eso. Si le aparece un vendedor que le da mucho más que yo, ese señor y quiere vender, me tiene que indemnizar por lo que yo pagué y por la promesa que, por eso que estamos haciendo. Eso es una. Si le pasa algo, entonces, ¿quién va a seguir con su, que hay una persona que siga para mantener? Es decir, todas esas cosas yo las garantizo con un contrato, con un notario. Porque yo creo que eso lo hablamos nosotros, ¿no? En algún momento. Sí, sí. Pero, pero fíjate, eso me parece bien, pero aunque legalmente, por lo menos en mis países, Colombia, decía uno de nuestros procesos de la independencia, aquí la ley se hace, pero no se cumple, ¿cierto? Porque, porque en últimas, la gente tiene muchas formas de pasar por eso. Por eso a mí me gusta en nuestros países que haya un registro en el título público para que haya limitación, porque si no, lo que me estás diciendo, estoy seguro que en un país como Suiza o como Estados Unidos o como Canadá, en donde esos contratos tienen relevancia, digamos que es más difícil que la gente los pase por encima que en nuestros países. Exacto. Porque va a que el juez haga algo, eso, mejor dicho, pasan meses y ya todos se han gastado la plata y no han sacado una ley y todo. O sea, cuento corto, el concepto es importante que lo aprendas, pero tienes que tener un abogado. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, siempre, 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 siempre. No se nos ocurra hacer nada ni dar dinero sin un abogado por medio, un notario, lo que sea. Y lo que dijiste es que las cuotas paguen el pago inicial también. Eso, eso lo, se me ocurrió, eso también me lo ocurrió de la siguiente manera, una vez no lo he aplicado, pero sí lo, lo enseño a personas que me piden apoyo, por ejemplo, y creo que es válido para los países como la, en Latinoamérica, como dices, que es dar el pago, el pago inicial en cuotas, en plazos, por ejemplo, si es en tres años, pues en los dos primeros años te voy a pagar el pago inicial. Por ejemplo, al final del año, pero sales del alquiler que ya estoy cobrando de esa, de esa, de esa propiedad. Y en el segundo año lo mismo, incluso ofrezco hasta un poquito más. Es decir, hay que hacer los números siempre. Y la persona encantada porque le voy a dar más de lo que realmente pactamos. Claro, y estoy asegurado que si no voy a comprar la propiedad, entonces me sale como parte del alquiler. Exactamente, sí, exactamente. Espectacular. Volviendo un poquito a la pregunta que nos salimos al tema, ¿es verdad que yo necesito ser especial para que la gente me dé financiación del dueño? No, para nada, para nada, para nada. Simplemente, mira, te voy a poner un ejemplo de una chica cubana que vive en Valencia, bueno, vive en España, no recuerdo ahora en qué parte de España, no me sale ahora el nombre del lugar donde vive. Pero ella lo que ha hecho es, ella no está en la mentoría, pero ella escucha tus podcasts y te sigue. Y me encontró por Facebook, qué sé yo. Y entonces me empieza a escribir y entonces me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una duda. Entonces me pregunta, un día me escribe y me pregunta la duda. Y la duda era, ¿cómo era eso del alquiler como se van a comprar? Yo le expliqué y ya está. Pasó un tiempo y no me escribió más. Pasaron a los tres meses exactos, me vuelve a escribir y me dije, ya lo hice. Y me dice, ya lo hice. Dice, ¿qué hiciste? Dice, no, el alquiler como se van a comprar. Entonces le pregunté, ¿cómo lo hizo? Y me dice, nada. Me fui a un inmobiliario y yo le dije, yo quiero una propiedad en alquiler como se van a comprar. Por eso me quedé, me dejó loca. Dice, sí. ¿Y qué pasó? Dice que al principio me dijeron que estaba loca, pero después que me buscaron la propiedad en alquiler como se van a comprar. Es decir, que todo está en lo que uno es loco. Tienes que preguntar exactamente. Existe la forma. Exactamente. Bueno, Nurka, dime, dime esto. ¿Cómo esto del pensamiento de inversionista ha transformado? Uy, mira, ese pensamiento, el pensamiento de inversión, yo le amaría no tanto de inversionista, sino pensamiento, qué sé yo, cambiar, abrir la mente. Es abrir la mente porque no es solamente inversionista, creo que se queda ahí. Pero bueno, pudiera ser inversionista porque inviertes en toda tu vida, en todos los aspectos de tu vida, en tu vida profesional, en tu vida personal, en todos los aspectos de tu vida. Porque yo soy yo aquí, yo soy yo allí, yo soy yo, yo soy la misma en todas partes. Y entonces, bueno, mi trabajo ha crecido, rindo más, tengo más ideas, más creatividad, incluso puedo, es increíble, bueno, yo puedo hacer muchas cosas, pero ahora puedo hacer más. He aprendido también a organizar el tiempo con todo lo que aprendemos también, a organizarme mejor. Es decir, que ha cambiado completamente, ha mejorado también incluso relaciones con mi familia, aunque parezca que no, que no fueron, nunca fue mala, pero ha mejorado muchísimo más. Y he entendido muchas cosas también de mi vida que han sucedido, ¿por qué? Y doy gracias porque eso ha pasado. Porque antes estaba en el esto de la, ay, ¿por qué me ha pasado eso a mí? ¿Por qué tiene que ser? Y qué sé yo, y tal. Pues que yo soy persona igual que todo el mundo, ¿no? Y me quedo igual. Y entonces, pero ahora pasé de ser quejica, como dicen en México, a ser una persona que entiende y que agradece. Porque cuando uno mira hacia atrás y se da cuenta que todo lo que ha vivido es necesario para estar donde estás, todo cambia. Y eso me ha enseñado el programa. De verdad, estoy súper feliz por eso. Bueno, es verdad. Bueno, y yo te quiero invitar a ti que veas, aquí va a estar una de las entrevistas que le hicimos a Miurka para que conozcas más de ella. Porque realmente cada vez que ella habla es una lección. Es porque ha aplicado lo que estamos diciendo en una forma extraordinaria. No solamente como para ella, sino que ha ayudado a otras personas. Y me encantaría que mires cómo ella lo ha hecho. Y bueno, ¿qué le dirías a una persona que siente que no tiene ninguna posibilidad de comprar bienes raíces, que no tiene plata, que no habla de idioma, que no tiene papeles, que no sabe nada? Le diría la frase favorita que me he aprendido de ti. Todo lo que te aleja de tus metas y tus sueños es un pensamiento y que no es cierto. Exactamente. No es espectacular. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad, quiero felicitarte por estar aquí y mostrarte cómo en realidad no hay límite. Cómo tú puedes comprar con financiación del web. Si tú buscas, si tú te educas, si tú abres tu mente a recibir lo que no sabes. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Mírate el video de New York que está espectacular.